Profesora, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jacqueline Tichewanca y en el siguiente video les voy a hacer la demostración de cómo se administra o cómo se aplica la inyección por la vía subcutánea. El material que vamos a necesitar para este tipo de inyección, en este caso vamos a tener una aguja extra para aspirar el medicamento, una jeringa, en este caso número 25, también el algodón, la estoruta de algodón y también hasta el alcohol. Y en este caso el cloruro de sodio, vamos a inyectar con eso. Ya, para iniciar con este procedimiento lo primero que debemos de realizar es el lavado de manos y la colocación de nuestro guante, como ya tenemos acá. Y luego pues ya vamos a proceder a la unidad del paciente y le vamos a aplicar el procedimiento que le vamos a realizar para de esa manera él nos pueda colaborar y de esa manera pues también se tranquilice. Vamos a empezar ubicando la zona de la inyección, en este caso a tres dedos del huesito crónico y en este caso aquí es donde iría la inyección. Y vamos a limpiar con las tortas. Ya una vez limpiado pues ya esperamos a que esto seque para de esa manera bien y ya está. Ya se ha quedado listo pues vamos a hacer el pliegue de esta manera. Y ya tenemos acá nuestro medicamento cargado y vamos a retirar el pliegue y vamos a agarrar de esta manera y vamos a colocar la jeringa en un ángulo de 45, siempre como el brissel hacia arriba. Y pues ya hacemos el pliegue y vamos a inyectar en un ángulo de 45. Y luego sostenemos acá el pivote y vamos a aspirar, primero aspiramos para ver si estamos bien colocados y luego ya procedemos a inyectarlo. Y con el alcohol, con la tal y con la, y retiramos. Una vez este colocado la inyección procedemos a limpiar la línea del paciente y hacemos nuestras respectivas anotaciones. Gracias. Gracias.